Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Felipe le había acogido a Natanael y le había dicho, oye, ven, que hemos encontrado al Mesías esperado por los profetas. Dice, ¿qué dices? Ven y verás. Ojalá nosotros también invitásemos así a la gente. Ven y verás, te voy a presentar a Jesús, entra, ya verás, está ahí en el Sagrario, te lo vas a encontrar, ven y verás. Entonces, Jesús se admira de la fe de este hombre, de Natanael, y dice, verás un día a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre esperado. Qué hermoso es conocer al niño Dios. Qué hermosa es la fe. Estamos preparándonos para la noche de reyes. Vamos a pedirle a estos reyes magos, a estos santos reyes, que lo dejaron todo por encontrarse y por adorar al Hijo de Dios, que nosotros también vayamos y veamos y proclamemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, esperado por todos los profetas. Que Dios os bendiga a todos y feliz noche de reyes.